hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo 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 a mi canal es el playstation 4 es un demo por ahora voy a probarlo si me gusta lo compro lo están vendiendo ya y si os gustaron vosotros también se llama dragon quest builder y aquí lo veis como veis es un demo y vamos a ver qué tal se nos da bueno capítulo 1 cantería vamos a ir a los ajustes del juego porque quiero quería quitarlo pero bueno no puedo mantenerlos pero vamos a ver es un minecraft mejorado ok vamos a ver si os gusta y si es multiplayer podemos jugar también juntos no lo sé me imagino que sí como todos los juegos hoy día y bien por fin os tengo ante mí soy draconarius señor entre señores rey de reyes largo tiempo he aguardado este momento vení ocupada el lugar que les corresponde junto a mí os otorgaré el dominio de la mitad de este mundo acaso no deseáis la mitad del mundo no queréis reconsiderarlo es una oferta que pocos rechazarían bueno ese ha sido lo que ha dicho el rey consta por fin te he encontrado una sola decisión mesia asumido esta tierra sagrada en la oscuridad bajo estos cielos con estos mis hijos se arrastran sobre la tierra aguardando impotentes su propia destrucción solo el poder que encierras en tu interior podría reconstruir este mundo en ruinas levántate hijo mío tu destino aguarda bueno los gráficos son bastante buenos es lo que me gusta y si me gusta el juego vuelvo a decir lo que lo compro porque se ve bueno consta hijo mío por fin te has despertado te acuerdas de algo recuerdas quién eres ya veo así no te acuerdas así que no te acuerdas de nada bueno no importa tal vez sea mejor así después de tanto tiempo seguro que tu cuerpo se siente débil levántate hijo a ver si te puedes mover en marcha usa el joystick izquierdo para moverte y pulsar redondito para saltar venga echa unas carreras hey que chulo menos mal parece que estás bien podrás cumplir tu cometido que cuál es consta hijo mío te he despertado para que lleves a cabo una importante tarea puede que el futuro de este mundo dependa de ¿cómo? es lógico que no te encuentres muy bien pero el futuro del mundo no es perdón el futuro del mundo es más importante ¿no? ay mi pobre estás al borde de la muerte parece que ese sueño tan largo te ha dejado sin fuerzas toma hijo aquí tienes estos pétalos blancos úsalos para recuperar tu vitalidad vamos hasta allá saltamos salta un poco raro bien consta no obtiene por primera vez un botín crack bien consta tienes un don muy especial eres capaz de combinar materias primas para construir nuevos objetos puedes trabajar en este tocón usa los pétalos blancos que recogiste para preparar crema curativa bueno vamos a construir crema curativa perfecto estupendo has conseguido tu primera creación que bonita cara consta hijo mío tienes un poder único en este mundo eres capaz de construir cosas nuevas a partir de materias primas ahora cura tus heridas con la crema curativa que has creado pulsa el cuadradito para usar herramientas y objetos te encuentras mejor veo que tienes mejor color has creado la crema curativa con tus propias manos sin embargo los hombres y mujeres que habitan este mundo han perdido el poder de crear consta hijo mío sobre ti recae un deber sagrado tienes que ¿qué? bueno, sí sé que quieres irte de aquí pero primero tienes que saber ahí va te enseñaré a construir un camino para salir de esta cripta primero toma esta rama rota ¿dónde está la rama rota? ¿dónde está la rama rota? ahí está bien muy bien consta con esa sencilla rama rota puedes hacer una porra de ciprés el arma más básica acércate al tocón como antes y úsalo para crear una porra de ciprés a ver vamos a hacer la porra de ciprés es un poco como el Zelda incluso veo ya es una mezcla entre Minecraft y Zelda enhorabuena hijo mío has creado tu primer arma antaño los humanos fabricaron herramientas para construir una civilización próspera y como toda gran civilización también fabricaron armas pero ahora solo tú tienes el poder de construir tales cosas consta mi hijo mío tienes la misión divina de eh entiendo que tengas ganas de ver el mundo exterior pero no te gustaría saber más de ay vale si quieres construir un camino para salir de aquí primero debes equiparte con el arma que has hecho pulsa la X para abrir el menú principal y pon la porra de ciprés en tu mano vale objetos aquí está aquí va muy bien las armas no solo sirven para luchar contra los monstruos sino también para recoger materiales tú también perdón tú eres el único que puede romper objetos y reducir las materias primas desde que este mundo se sumió en la oscuridad y la humanidad perece poder hemos estado esperando a alguien con la capacidad de crear consta mi hijo mío los sueños las esperanzas y el destino de los habitantes de este mundo recaen sobre ti para que esta tierra pueda volver a ver la luz tienes que cumplir tu deber sagrado y y consta no te habrás dormido ¿verdad? la veo dormida ay tal vez sea mejor que continuemos hablando fuera si quieres construir un camino para salir de aquí primero debes romper y recoger la tierra de tu alrededor ya vale pero me imagino que la tierra es esta ¿no? este no vale espero que vamos a hacer una especie de túnel porque no veo como es que salta así debería bastar pulsa cuadradito para colocar los bloques de tierra en el suelo delante de ti ah claro voy a hacer una escalera te puse una marca roja coloca un bloque de tierra para conseguir una escalera y sal de esa tumba yo estaba pensando que tenía que hacer un hueco que tenía que hacer un hueco uy ok y ahora saltamos ¿no? a ver venga consta salta 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 bien me lio un poco con los controles pero bueno es cuestión de cogerle luego el truco es cuestión de cogerle luego el truco a los mandos ya digo que el juego es un poco Minecraft ¿espacio suficiente? ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere? a que no hay espacio suficiente ahí sí hay espacio suficiente vale ok ¿y esto? ok el sonido es muy ochentero el juego de Zelda más o menos de esa época bueno cuando a tus ojos se acostumbra verás el mundo de Aleph Garado en estas tierras perdimos la luz perdimos la luz hace mucho tiempo y desde entonces reina la oscuridad los habitantes de este lúgubre reino tenían antaño el poder de crear pero no fue arrebatado sin él su cultura se desmoronó consta hijo mío se te ha confiado una misión crucial este mundo solo se puede reconstruir con tu poder con el poder de crear es la única manera de que Aleph Garado recobre su espacio ¿cómo dices? ¿qué? ¿cómo que no lo entiendes? perdóname hijo mío después de un sueño tan largo todo esto debe resultarte abrumador hagámoslo de una forma sencilla usa el poder de crear que posees para reconstruir el mundo como más te convenga seguro que cumplirás así con tu deber y de ese modo comprenderás la tragedia que desoló este mundo y tu papel es la reconstrucción soy Pamplin el espíritu de la tierra adelante hijo mío cuidaré siempre de ti ah, consta hay una cosa más que deberías saber no eres un héroe tenlo siempre presente bien señores esa ha sido la introducción de este juego que es un juego de creación de mundo tal cual como le he dicho como un minecraft o un celda diría yo una mezcla la tierra que ves ante ti se llamaba Zemcanteria hace mucho mucho tiempo se erigía aquí hubo una próspera ciudad muy fortificada pero los incesantes ataques de los monstruos lograron acabar con todo hoy no queda ni rastro de su antigua grandeza Constance hijo mío tienes que usar tu poder para que Zemcanteria recupere su esplendor este será tu primer paso en la reconstrucción del esgrado y con miras a este fin te otorgo un regalo que me da que me da eh una banderita que es eso toma este estandarte de la esperanza y busca de donde proviene la luz que ves ante ti esta bandera andeó en Canteria hasta el último momento incluso cuando la oscuridad se cernía sobre sus habitantes vuelve a colocar el estandarte en esta tierra para que su luz sirva como símbolo de la restauración de Canteria apresúrate dirígete a la columna de luz vale pues vamos allí vamos allí pues el juego los gráficos están bastante chulos me cuesta de repente saber cuál es lo que tengo que utilizar saltar y todo eso bueno yo me imagino que este será Canteria el el sitio que utilizaré como base principal como sabéis es un demo lo vuelvo a decir si os gusta pues podéis descargarlo está en ps4 y si os gusta pues y veo que os gusta el gameplay me decido lo compro y podemos jugar incluso juntos ok la luz invocadora del estandarte atraerá a la gente de todas partes mira hijo mío aquí viene alguien ¿dónde está? ¿dónde está? cuando colocas el estandarte de la esperanza esa zona se convierte en tu base cuanto más desarrollaste la base más se llena el indicador de la parte superior izquierda vamos a crear vamos a crearlo ahí vale aquí puedo grabar mira ahí viene una persona pero ¿qué hago con esta persona? hola persona ¿qué tal? ¿qué hace aquí esta bandera tan peculiar? pues este sitio tiene algo especial tiene tanta luz y es un hospitalario me llamo Pam ¿tú cómo te llamas? si un residente de tu ciudad tiene una exclamación sobre su cabeza te quiere pedir algo habla con esa persona para evaluar qué quiere ya quiere saber dónde estamos ¿cómo? ¿que tú has plantado esa bandera ahí? que sí ¿quién eres? ¿de dónde vienes? soy Constant no ¿no te acuerdas? la diosa te dijo que vinieras así que tienes amnesia y oyes voces no es nada sospechoso ¿no? ay pero es tan bonito este lugar ¿puedo vivir aquí? claro 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 Constant hijo mío incluso con el poder que reside en ti no puedes reconstruir Canteria tú solo el primer paso que tienes que dar para construir la ciudad es dar cobijo a los que quieran unirse y vivir aquí ok poco queda esta casa en ruina salga la puerta arréglala rellenando los huecos de los muros con tierra vale señores puedes colocar bloques sobre ti manteniendo pulsado L1 y debajo manteniendo R2 R1 vale mantén pulsado este para colocar manténlo pulsado mientras te mueves para colocar varios bloques con este conocimiento y estos bloques de tierra vuelve habitable esta casa en ruina vale vamos a ver vamos a ver que podemos hacer vamos a ver que podemos hacer para mantener a ver a ver aquí vamos a ponerlo aquí me cuesta un poco es me cuesta un poco ese no ahí no aquí ok y aquí es para golpear esto como era que se golpeaba uy no quise poner eso no lo puedo colocar ahí vale pues voy a intentar ver como era que hacía lo de la espada ah vale perfecto perfecto lo raro lo raro no es la musiquita de verdad que es ay ok aquí entras y sales ok me cuesta un poco o los controles lo vuelvo a decir esta es una mesa de construcción me imagino ves construir y aquí podríamos construir antorcha funcionar una rama rota y mosquete azul vale pues lo que tengo que hacer me imagino yo aquí voy a aquí puedo ponerle una puerta y y aquí mira bien la rama rota y otra rama rota pero no rompas todo el campamento hijo mío hay un mensaje escrito en el poste los monstruos siempre atacan desde esta dirección debemos construir un muro aquí para defender la ciudad parece que el mensaje fue escrito hace mucho mucho tiempo en algún momento vivió alguien aquí ya este a ver voy a salir a buscar cosas bueno aquí hay tantitas que son para las cremas ¿no? esas gotitas de agua que veo moverse quizás sea el otro componente que necesito para crear la antorcha perfecto perfecto pues este me da para la antorcha vamos a ver listo arregla la casa ¿cómo que arregla la casa? a mi no me da suerte vamos a hacer la antorcha que dijimos la voy a construir perfecto ¿qué te parece? ¿cómo están? fábricas sin contorcha vamos a ver la casa de la chica esta ¿qué le pasa? a tu casa ¿qué le pasa a tu casa? que no tiene derecho pues le vamos a poner una antorcha para que no diga y se la vamos a poner ¿dónde la puedo poner? ahí y aquí venga espero que esté feliz a ver ¿qué más puedo hacer? no está venga pam a ver una oquera en teoría ¿cómo puedo bajar más? no puedo bajar más vale este un garrote la rama rota que ya la tengo perfecto ¿qué quieres? a ver ¿qué quieres? ese lugar es tan luminoso cálido y bonito me gustaría mucho vivir aquí si hubiese un sitio para que me quedara claro si ya lo tienes ahí poco queda esta casa en ruina salvo la puerta arreglala llenando los huecos de los muros con tierra vale puedes colocar bloques sobre ti manteniendo pulsado L1 y vale pues ya lo puse mantén pulsado para colgar un bloque sobre otro ok a ver ¿cómo es que la mitad del aire? de verdad me cuesta un poco pero bueno yo creo que es cuestión de cogerle un poco claro aquí no la puedo poner aquí sí aquí sí podría ponerlo ¿o no? vale vamos a ver si podemos pues un poco pero bueno una vez que uno se hace con los controles creo que esto estaría listo venga ah no tengo más vamos a ver ¿dónde buscamos más tierrita de esta? aquí mira aquí está un árbol y más ramitas bueno al árbol no le puedo hacer nada vamos a coger esta ramita ajá ahí está la tierra ya empiezo a coger tierra otra vez se ve ¿sí? sí sí es un juego Minecraft los gráficos los gráficos están bastante bien me imagino que llegará un momento que conseguiré buenos bloques tipo carbón o algo así me imagino que todo eso irá poco a poco vamos a vamos a ver si le podemos cerrar la casita a la chica esta así me deja un poco más tranquilo ok a ver ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué te parece ahí? ¿ahí lo que quiere? pues aquí mira esto lo que hay que hacer vale mira que me lo dijo vale 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 ya se lo hicimos que me aplaude la tía vale a ver ¿qué más podemos hacer? aquí otra a ver venga aquí vale habrá que hacer aquí una puerta caray increíble las paredes que estaban llenas de agujeros ahora parecen nuevas ¿eh? ¿lo has arreglado tú? ¿con tierra? pensé que era solo un chico raro que oía voces en su mente pero has arreglado completamente esta vieja casa en ruinas debes tener algún tipo de don especial lo tengo lo tengo toma esto dame dame ¿qué me ha dado? lo encontré cuando venía hacia aquí puedes quedártelo por haberme arreglado la casa misión cumplida y me ha dado unos pétalos blancos bueno ya tengo algunos también bueno gracias pequeña vamos a construir lo de las cremas que me vendría bien construir ¿no puedo construir varias a la vez? vale vamos a ver ¿qué le pasa a la niña ahora? ¿qué le pasa a la niña? hablar debes de tener algún tipo de don especial para haber podido arreglar esa vieja casa así ¿cómo lo has hecho? con tierra con tierra te lo he dicho ¿cómo? ¿que puedes construir cosas nuevas? sí 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 ¿qué significa construir? construir significa puedes hacer cosas ¿cómo están hijo mío? ¿recuerdas lo que te dije? hace tiempo la gente de esta tierra perdió el poder de crear tú debes tu deber es ayudarlos a recuperar ese poder de todas formas te agradezco que hayas arreglado la casa pero no sirve de mucho si no tiene luz dentro ya te puse luz pero no veo ninguna antorcha por aquí fuera ya le di la antorcha ahora lo estandarte de la esperanza encontrarás un banco de cantero ya hice y se lo puse que no las he encontrado que las he construido ah entonces eso es lo que significa construir transformas en antorchas de alguna manera cosas que encuentras ¿no? gracias creo que lo entiendo más o menos oye ¿crees que serías capaz de construir algo con esto? si necesitas más veré dónde puedo encontrarlo a ver ¿qué me da? una ramita rota me acabo de dar cuenta de una cosa no sé cómo te llamas Constan me llamo Constan uff ¿qué clase de nombre es ese? no suena a nombre de alguien que tenga poderes especiales para nada pero no se puede juzgar a nadie por su nombre ¿verdad? en fin Constan todavía tienes esas antorchas que hiciste ¿no? deberíamos poner unas una en la casa ya te la he puesto una habitación está completa se tiene paredes con dos bloques de altura y una puerta y una fuente de luz para evitar la oscuridad cuando se pone el sol genial ahora está iluminada la habitación es perfecta eres increíble sí que tienes poderes especiales es difícil de creer que alguien con esa pinta de lelo pueda tener tanto talento pero no se puede juzgar a nadie por su apariencia ¿verdad? en fin gracias Constan ahora tenemos un sitio donde vivir bueno es un juego de creación a ver ¿qué me has dado? ¿qué me has dado? oye Constan gracias a ti tenemos una habitación tan bonita luz también no te olvides ¿no crees que sería mucho mejor si tuviésemos algo sobre el que dormir por la noche? ¿quiere cama? ya sé a lo mejor podrías construir algo Constan hijo mío debes reunir materiales para poder fabricar lechos si pones una cama en una habitación podrán dormir en ella a cualquier hora del día o de noche para recuperar salud sería genial si pudieras hacer dos objetos donde dormir si tuviéramos dos camas podríamos dormir cerca uno del otro esta vez Constan te dejaré que reúnas solo los materiales necesarios para construir los colchones de paja que quiere la joven Pam un colchón de paja se construye con hojas verdes primero tienes que Constan ¿estás bien? fabrica dos camas vale pues vamos a construirlas vamos a construirlas a ver ¿qué necesito para la cama? colchón de paja colchón de paja lleva hojas verdes vale vamos a buscar en teoría las hojas verdes las conseguiré aquí bien sea en esto un bicho un bicho azul y aquí hay otra como una ciudad abandonada bien pero necesito otra necesitaré para otra cama esta esta bien las tengo vamos vamos con uy me caigo ahí ahí está reclamando ¿dónde está la cama? desgraciado ya vamos tranquila pequeña vale vamos a construir una y vamos a construir otra porque ya me dijo que hiciera dos así que aquí vamos señores vamos 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 lo que pasa es que una una la vamos a colocar aquí a ver no 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 así no ahí 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 va una hey 30 puntos 30 puntos aquí la boca bien hemos construido un dormitorio básico vamos a quitar estas bolitas oh no he destruido una cama llámame torpe llámame torpe llámame torpe bien pasemos la otra espera pam espera antes de que me critiques por mi error voy a hacerla vale 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 vamos corre 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 mira ah está aquí la he recuperado la he recuperado venga ahí está ahora sí ahora sí ven ostras mira eso ala has construido algo para que durmamos gracias constant sea de día o de noche puedes dormir en cualquier cama que haya en una habitación para recuperar salud al ponerse eso la oscuridad se salirá sobre ti y aparecerán monstruos más poderosos al caer la noche deberías volver a la base reposar la cabeza sobre una almohada y dormir hasta la mañana siguiente constan hijo mío has descubierto la manera de fabricar un colchón de paja por ti mismo además del poder de crear que te he concedido parece que también tienes el don especial de discernir que puedes fabricar con los materiales que encuentras este poder que tienes es asombroso no hay duda de que te será muy valioso en tu misión de reconstruir esta ciudad constan hola constan te estaba hablando la diosa estabas otra vez pensando en las musarañas con la boca abierta tienes que estar más atento a lo que pasa a tu alrededor constan si sigues con la cabeza en otra parte no terminarás nada vale tú págame por lo de las camas que te puse y ya dos ramitas es lo que me da vaya bueno salgo y donde veo la obra va vale la obra es esa la obra y ahora que pasa y ahora que pasa constan te puedo hacer una pregunta con tanto vagabundear el coger objetos no te está dando hambre oh tiene hambre no puede ser eh no soy solo yo mi estómago no está haciendo ruido otra vez estás oyendo cosas de todas formas mira hay un montón de ciruelos por aquí las ciruelas son un poco pequeñas y no llenan mucho pero están muy dulces y jugosas puedes ir a coger ciruelas para mí constan por favor para una comida decente necesitan por lo menos 5 vale es una fruta pequeña de color rosa que cae cerca de su herva ya están las estoy viendo vale pero yo antes de ir a por ellas te digo que voy a dejarlo hasta aquí señores dejo el gameplay hasta aquí espero que os haya gustado un like si os gusta cualquier comentario podéis hacerlo y otra cosa este juego es un demo si os gusta ya sabéis me lo ponéis aquí y si queréis que lo juguemos lo jugamos si queréis que haga una serie lo sigo así que hasta la próxima señores chavales gracias por estar allí gracias por vuestro tiempo un like y cualquier comentario estoy a la orden así que con la cara de consta nos vamos hasta la próxima señores chao chavales chavales